a saludar ya con nuestro primer invitado el economista Pedro Paez experto económico con él vamos a hablar de la coyuntura económica y política ¿Cómo está economista? Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo eh estábamos haciendo un comentario sobre las expresiones del presidente de la república bueno expresiones eh no sé si son de él porque a ratos creo que el presidente de la república solo lee pronter y otro es el que le hace los discursos eh ayer eh ha insultado casi a todos los ecuatorianos que estamos en contra de una consulta mañosa o inductiva porque de alguna manera en esas preguntas en esa consulta hay varias preguntas inductivas calificándonos de corruptos de que apoyamos la narcodelincuencia que apoyamos al narcotráfico también bienvenido economista muchas gracias por la invitación en efecto yo creo que eh la audiencia debe estar indignada como estamos nosotros yo comparto su indignación eh pero usted ha hecho una observación que me parece que es muy fina eso estaba en el teleprompter o no es un exabrupto del presidente es parte de una campaña cuidadosamente planificada por los mejores consultores políticos que la plata puede comprar y que se ha venido desarrollando ya desde hace mucho tiempo y ha sido muy efectiva aquí en el país ¿No? Es decir eh cualquier persona que esté a favor de y y la distribución del ingreso a favor de y la construcción de obras de infraestructura a favor del progreso del país era por definición por nacimiento corrupta y eso ha sido un elemento central para polarizar al país entre correístas y anticorreístas con una de las generaciones que van a ser difíciles de de remontar ¿No? Inclusive dentro del campo progresista gente con ideas muy afines y con propuestas de política económica muy afines se han pasado la vida entre insultándose y defendiéndose en los últimos cinco años sin discutir verdaderas propuestas para el país así es que lo que está haciendo el presidente como usted muy bien lo está señalando es seguir con esta estrategia que ha sido tan exitosa hasta ahorita para ya no solamente decir que todos los que no estamos de acuerdo con él somos corruptos sino que además somos narcotraficantes práctica que acordémonos ya se la empleó ¿No cierto? En las movilizaciones de de junio para para denigrar al movimiento indígena para denigrar a cualquier cualquier opción de protesta en el país yo creo que la nación tiene que rápidamente y y generar anticuerpos frente a esta a esta ofensiva neofascista porque es así es decir esto de aquí hay un hay un teórico jurídico de la época del nazismo Karl Schmitt ¿No? Que hablaba justamente del poder soberano que se ejercía desde el gobierno para definir la línea que establecía quienes eran los enemigos del estado contra quienes habían que irse y bueno ya sabemos en qué acabó el tema de lo nazi ¿No? Entonces la descalificación en estos términos nos plantea a todos los que no estamos de acuerdo con esta camarilla plutocrática de banqueros que son los que en definitiva están llevándose el santo y la limón en el país en una situación delincuencial y sujetos a todo tipo de represión ¿No? Así es que hay que estar muy atentos con respecto a eso yo creo que esta consulta puede ser una trampa como como estaba muy bien mencionando una trampa similar a la de siete veces sí que permitió que haya una dictadura aquí en el país lastimosamente utilizando a una persona ya muy mayorcita que desvijo de todo lo que había su había sido su vida anterior una vida llena de de logros una cuestión muy decente y que terminó convirtiéndose en el acabose ¿No? Una ofensiva un asalto contra la institucionalidad del país del cual tendremos tendremos que hacer un grandes esfuerzos para salir ¿No? Economista muy buenos días Carlaro le saluda bueno efectivamente las consecuencias aún las estamos viviendo pero bueno a ver hablemos de temas puntuales como por ejemplo los económicos o los temas de seguridad ¿No? Realmente bajo su concepción aporta en algo las preguntas en la consulta popular a solucionar algunos de estos temas que son los que la ciudadanía en estos momentos ansía la economía la seguridad que es lo que tiene al país en una desestabilización social. Pues lo que usted dice es preciso muchas de las preguntas podrían resolverse y podrían tener algún tipo de discusión además en medios de expertos con gente profesional ubicada en los términos correspondientes y podrían resolverse por reforma legal decir que ese fuera el verdadero propósito pero claramente insisto esto forma parte de una estrategia calculada por estas transnacionales de la consultoría política y que han venido utilizando justamente estos mecanismos de división de generar odio de generar veneno en la sociedad y que van a utilizar a la consulta como una máquina no para resolver los problemas no para generar más veneno yo creo que la única pregunta que ahorita cabría es pueblo ecuatoriano quiere usted que este señor siga de presidente de la república y ahí sí se podrían resolver muchos de los problemas económicos mire ahorita mismo la pro forma presupuestaria está marcando no cierto el mar el 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 instrumento fundamental que evidencia ya el compromiso que tiene el gobierno con sus amigos a nivel del círculo financiero a tanto nacional como a nivel internacional con los importadores una situación que perjudica al pueblo ecuatoriano no es cierto que el país esté en en una situación calamitosa desde el dos mil dieciséis del ciclo económico y los resortes de endógenos de la economía del ecuador habían marcado unos signos de vigor importantísimos fruto del proceso de duplicación del aparato productivo que se había tenido una década anterior como nunca antes en el país se tuvo niveles de inversiones que llegaron a ser del dieciséis punto seis por ciento del PIB y lo que se ha ido haciendo desde entonces es una política sistemática por parte del gobierno de Moreno y por parte del gobierno de Lazo para eh jalar a la economía jalar los pies de la economía para hundirla entonces en el tema de la inversión pública es clarísimo ¿No? Ahorita va a llegarse a un nivel de no creo que se alcabe el año dos mil veintidós con doscientos millones de inversión pública cuando en algún momento llegamos a tener catorce mil millones de inversión pública entonces por eso es que no hay plata ¿No es cierto? Para eh carreteras, para colegios, para hospitales, por eso es que enfermedades catastróficas, criminal, eh, desatendidas, siendo desatendidas en los hospitales públicos, en los hospitales de bienes. Entonces lo que se está marcando es una situación en la que va a continuar el ajuste para favorecer a los banqueros, a los tenedores de la deuda, y a los importadores. Entonces yo creo que la la única pregunta que podría resolver en una consulta, los problemas de manera muy efectiva es ¿Quiere usted que se vaya Lazo a la casa? Y veamos cómo le va al país, eso es verdadera democracia. Economista, en algún momento leía un libro y decía, fundar un banco es peor que robarlo. Yo creo que es mejor para ellos, pues es mucho más eficaz, se lo van llevando con salto y la limosna, como vimos, como lo vimos en los años noventa, y es muy grave, yo creo que la 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 el chiste que usted está haciendo ahorita es trágico, porque coincide con un proceso sistemático de transformación institucional, que formó parte de este asalto del trujillato a las instituciones, al sistema jurídico del país, para convertirle a la nación en un narcoestado, para convertirle al país en un sitio de lavado, en un sitio de blanqueo de los capitales del narcotráfico. Si uno quiere verdaderamente encontrar de manera científica dónde están las raíces de la escalada de la violencia, de la disputa territorial del narcotráfico en el Ecuador, no tiene que ver pues en el tema de los opositores del gobierno, no tiene que ver en la gente que no está de acuerdo con las consultas de la consulta popular, no está de acuerdo con la política económica del gobierno, o están las manifestaciones que convocan los movimientos indígenas, los campesinos, los sectores populares. Lo que tiene que ponerse a ver es qué ha cambiado para que de pronto, en tan poco tiempo, se haya cuadruplicado el número de asesinatos por cien mil personas. Indicadores a nivel internacional muestran esta situación, o el tema de las crisis carcelarias. Esto de aquí tiene este, 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 esta explosión ya descontrolada, tiene que ver precisamente con el hecho de que se ha desregulado por completo el sistema bancario, regresando a la estructura de incentivos que precisamente provocó el feriado bancario a finales de los años noventa. Inclusive se está regresando a los créditos vinculados, que hasta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, después que ya se provocó la tragedia en el país, decía, ah, Dios, cierto, esto había que controlar, esto de aquí no se podía permitir. Ahora, con todo el descaro, con gente, que además han sido funcionarios del Banco Mundial, como Augusto de la Torre, que es el hombre que está detrás de todo esto, tanto en el gobierno de Moreno como en el gobierno de, en el gobierno de Lazo. Y saben perfectamente que el Banco Mundial estuvo en contra de los créditos vinculados. Aquí hubieron consultorías en las, en el Banco Central, en la superintendencia de bancos, que explícitamente hablaban de la prohibición de los créditos vinculados, y sin embargo, ahora, tras bambalinas, no es cierto, lanzan la piedra para que, para, y esconden la mano, para que después, no es cierto, las consecuencias, no les salpiquen a ellos. Entonces, el problema fundamental que se está ubicando aquí es una, un movimiento de placas tectónicas, en el que ya estamos a punto de llegar a niveles irreversibles, las placas tectónicas del poder real en el país, en el que se está entregando, no me refiero a la gente común y corriente, me estoy refiriendo a los dueños del país, que están entregando su herencia, que están entregando la hacienda, al narcotráfico. Y después es muy, muy difícil retornar de esa situación. El punto de no retorno todavía no creo que hemos llegado, no hemos, no hemos, lo hemos alcanzado, pero las reformas institucionales, tanto con la mal llamada ley de defensa de la dolarización, como con la llamada, con la ley esta, que de desarrollo económico, que acaba de ser derogada por la asamblea, pero que el gobierno obviamente no la va a derogar, porque justamente ahí están los grandes intereses vinculados a las, a los bancos offshore, como el banco Banisi, vinculados, por ejemplo, a los, a la, a los, a los, a los, a los mecanismos expuestos en los Pandora Papers, en los que el propio presidente Lazo estuvo expuesto, vinculados a las empresas offshore, como las que vinculan al propio presidente Lazo, o ministros como el ministro de energía, que acaba de ser posesionado, a pesar de que expresamente la ley está obligando a que eso no pueda pasar. Ningún funcionario público, propietario de una empresa offshore, puede ser, puede ejercer. Entonces, hay una cantidad de elementos que tienen que ver con este deterioro de la institucionalidad, que están poniendo en riesgo, de manera, insisto, pronto irreversible, las condiciones de sobrevivencia de la, de la convivencia pacífica en el país. Una vez que el Ecuador se convierta en territorio franco de disputa de las mafias internacionales, bien difícil, bien difícil poder recuperarlo, perder. Economista, ayer conversaba en este espacio con el doctor Carlos Bravo, exgerente del AGD, y él nos decía que en la proforma presupuestaria del dos mil veintitrés, el gobierno ha considerado setecientos cincuenta millones de dólares para pago de laudos arbitrales y sentencia a los hermanos Isaías. No, si esto es verdad. ¿Verdad? Es más grave, es más grave. Están dos mil quinientos millones. Es decir, es mucho más que el presupuesto de salud, el presupuesto de educación. Vea, pongámonos a ver, a propósito de estas campañas de comunicación del gobierno, ¿no? El chantaje que hizo el gobierno. Mire, vamos a privatizar el Banco del Pacífico porque con esa plata vamos a atender a los niños desnutridos. Ese es un chantaje para el país. Claro. Ahora el berrinche, ¿no? El berrinche velado, que usted puede leer entre líneas en las expresiones presidenciales, también leídas en teleprompter, que dice, ah, no, pero es que ahora vamos a ver cómo van, cómo vamos a atender a los, a, a, a la desnutrición infantil. Pero y si ya no tenemos plata, ¿por qué no nos permitieron privatizar el Banco del Pacífico? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está? Usted puede ver, no es cierto, que en el caso de educación y de salud, el presupuesto fue ejecutado en el año dos mil veintidós en solo el veintidós, el veinticuatro por ciento, cuando ya había tenido unos recortes brutales, es decir, plata había, y no les dio la gana de ejecutar, pero para lo que sí van a tener la plata suficiente, es para aplicar la doctrina del procurador saliente, eh, 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 Íñigo Salvador, ¿no es cierto? Que decía que las transnacionales siempre tenían razón, y que el Ecuador lo que tenía es que empezar a girar los cheques. Vengan nomás a seguirnos cobrando. Hemos llegado a niveles tan brutales como que, eh, se les, eh, eh, se les termina el contrato a unas empresas petroleras, Repsol, eh, como otros nombres, porque se cambian de mano a cada rato, y como el gobierno no le, el gobierno de sus amigos, no le renueva el contrato, que no tiene ninguna obligación de hacerlo, le va a poner un arbitraje internacional, o lo que el propio presidente Lazo, al emitir el decreto noventa y cinco, pide que se duplique la producción petrolera, cosa que no se ha cumplido, que al contrario, se ha reducido, y sus amigos de Schlumberger y de Caliburton, le ponen un arbitraje internacional. Cuando el propio presidente Lazo, en el decreto noventa y cinco, el decreto ciento sesenta y cinco, la propia doctrina, supuesta doctrina, estoy empleando un poco de ironía, aunque me cuesta hasta los músculos de la cara, me duelen tratar de hacer ironía con un tema tan triste para el país, que dice que, ah, no, que tienen toda la razón, cualquier empleado público que impida que se, que en los cheques de esos dos mil quinientos millones que han puesto en en la proforma presupuestaria para pagar a los a los laudos internacionales, tendrá que ser sancionado, y que si es que tiene, genera cualquier tipo de de resistencia que pueda provocar nuevos laudos internacionales, tendrán que pagarle al país, el propio presidente de la república pidió que se duplique la producción de petróleo, y ya tiene ahí un una responsabilidad por el cual tiene que seguirse, seguirsele un juicio de repetición, pues, y lo mismo con los ministros de energía, y lo mismo sería ahora, ¿no es cierto?, que por el hecho de que una vez cumplido el contrato, se le, se le, se le dice, no se le va a renovar, va a ser sujeto a otro juicio, a otra, a otra, a otro arbitraje, por el hecho de que, de que no cumple con los caprichos de la empresa, de la empresa privada. Entonces, mire, la situación que se ha abierto en el país tiene que ver con este proceso de destrucción del Estado Nacional, con este proceso de indefensión del país, en el que tiene mucho que ver el procurador, la procuraduría como institución, no todas las personas, no todas las personas, pero la procuraduría como institución, tiene la obligación de defender al Estado Nacional, es el abogado defensor del Estado Nacional, y sin embargo, lo que ha hecho es sistemáticamente darle la razón a las empresas nacionales y abrir un boquerón que va a plantear una hemorragia terrible. Entonces, yo lo que creo es que usted tiene muchísima razón con eso, aparte de esto que está en la reforma presupuestaria, la mal llamada ley de defensa de la dolarización, estableció un fondo para darles del vuelto en el banco central a los banqueros corruptos de la crisis de finales de los años 90. Entonces, tenemos por los cuatro costados una cantidad de fonditos con candado para garantizar que esa plata vaya a regresar a los beneficiarios de la crisis bancaria, para garantizar que se repitan esas condiciones, y dónde están las autoridades llamadas a vigilar este tipo de situaciones. Ahí está la crisis sistemática que han introducido de manera absolutamente irresponsable en la superintendencia de bancos, cuando debería la superintendencia de bancos estar vigilando qué es lo que está pasando con el sistema financiero nacional. No hay superintendente. Pero es que es un tema que se lo viene llevando desde hace mucho tiempo, y ese va a ser precisamente, no es cierto, va a ser la justificación para decir, lo sentimos mucho, es que tuvimos estos problemas políticos, no nos dejaron trabajar. Si en los años 90, no es cierto, la superintendencia presentaba unos informes de maravilla con funcionarios que iban a las Bahamas, a las Islas Vírgenes Británicas, a donde estaba el señor Epstein, el de los escándalos de la pedofilia, y toda esta cuestión, iban a supuestamente hacer supervisión bancaria, y sacaban unos certificados que decían que el 95% de los activos de la banca ecuatoriana, que estaban en offshore, estaban perfectamente calificados, triple A. A los cinco minutos que hubo problemas, desaparecieron, se hicieron humo todos esos activos. Lo que es peor, recuerden ustedes que vinieron las grandes consultoras, auditoras internacionales, certificando que la situación de los bancos estaba buena, y a los cinco minutos se desplomaron. Entonces, lo mismo, lo mismo, y lo mismo, no es cierto, puede estar sucediendo ahorita porque la estructura de incentivos, de la desregulación bancaria, del permitirles hacer lo que les da la gana, nuevamente se ha impuesto en el país, y lo viene haciendo surrepticiamente desde agosto del dos mil dieciocho, con la mal llamada ley de fomento productivo, culmina con la ley mal llamada de defensa de la dolarización, y también la mal llamada ley de desarrollo económico. Lo que plantean, le ponen al país desde una situación de blanqueo de capitales, que obviamente no van a favorecer al pequeño productor, no van a beneficiar a gente como ustedes, los que están oyendo este programa a a un empresario honesto. Esto solamente beneficia a los grandes capitales que operan con mecanismos como los que habíamos mencionado, de los Pandora Papers, de los Panama Papers, de lo que lo que por lo que ahora está preso a Sainz, por lo que por lo que tuvo que exiliarse Snowden, no es cierto, en el que están las grandes esferas de la corrupción internacional, vinculadas con estas oligarquías locales que aprenden muy rápidamente estos malos manejos a través precisamente de bancos como los que han sido propiedad del propio presidente de la república. Entonces, el presidente de la república está sistemáticamente evitando cualquier tipo de mecanismo de defensa que tenga la sociedad ecuatoriana, que tenga el estado ecuatoriano, frente a este tipo de maquinaciones, las cuales él las conoce muy bien. Recordemos que, yéndose inclusive en contra de lo pedido por el Fondo Monetario Internacional, de las primeras acciones que toma el presidente banquero en junio del dos mil veintiuno, es derogar una ley que tipificaba como delito penal la subfacturación de importaciones. O sea, delitos de sobre y subfacturación en el comercio internacional, que es uno de los mecanismos de fuga de capitales, que es uno de los mecanismos a través de los cuales, no es cierto, el país está en un desangre sistemático. Y tenemos que acordarnos que bajo dolarización, a diferencia de lo que pasaba cuando teníamos moneda nacional, cuando se van los dólares, físicamente desaparecen de la circulación interna. Y obviamente van a desaparecer y hoy, no me canso de insistir, mucho más rápido en unos bolsillos que en otros. Los dólares terminan en las Bahamas, en Panamá, en las Islas Vírgenes Británicas, en Dakota del Norte, en Delaware, en Nueva Jersey, en Miami, en España, en Andorra, ¿no es cierto? Y aquí en el país no hay plata. Y lo que es más grave, ¿no es cierto? La reserva monetaria internacional está, no solamente que son los malos manejos privados, sino que la reserva monetaria, las recaudaciones fiscales, las ventas de petróleo, las recaudaciones tributarias mermadas por los favores que le está haciendo el gobierno a sus amigos, esas platas no pueden ser tocadas por el sector público, por eso es que el grado de ejecución presupuestaria es bajísima, y que están siendo puestas para manejo prioritario por parte de la banca privada. Pero ellos sí pueden. Además de bancos internacionales. Ellos sí pueden. Claro, ellos lo están utilizando, ellos lo están utilizando, y es uno de los mecanismos fundamentales que además de eso explica parte fundamental del de la proforma presupuestaria, que tiene que ver con el manejo de la deuda. Se hace un ajuste, un ajuste brutal de la economía ecuatoriana, con lo cual la 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 liquidez del sector privado queda estangulada. Recuerde usted que cuando hay un gasto del estado, ¿no es cierto? Ahí es cuando el el gobierno tiene que poner una plata al proveedor, en la cuenta del proveedor, en la cuenta del empleado público, en la cuenta del contratista, ¿sí? Y cuando cobra impuestos está retirando la cuenta del contratista. Cuando se está cerrando la llave por parte del estado, como han venido haciendo los gobiernos de Moreno y de Lazo en los últimos años, lo que está es garantizando de manera sistemática, de manera estructural, un estangulamiento de la economía privada. Contrario a lo que enseñan los libros de texto de economía, eso es lo que lastimosamente sucede. ¿Qué es lo que hace? Significa eso que está el 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 ciudadano común y corriente, inclusive el empresario mediano, grande, están entre la espada y la pared, se quedan sin liquidez, la única alternativa que tienen es recurrir a los bancos. Los bancos que están haciendo su agosto, pues porque tienen, mientras el país está en una situación cada vez más triste, insisto, no por las condiciones estructurales, sino por la política económica, el Ecuador todavía no se recupera, es el único país de América Latina que no recupera los niveles anteriores a la pandemia. Entonces lo que hacen es los bancos, no es cierto, tener ganancias extraordinarias sobre la base de estas encrucijadas en las que en las que nos colocan, de manera del ajuste estructural neoliberal que nos que nos están planteando. No hay otras formas de obtener liquidez que no sea a través de préstamos de los bancos con comisiones cada vez más caras, con tasas de interés cada vez más caras, con condiciones cada vez más leoninas. Entonces lo que se necesita plantear es al contrario, una política de estímulo, el país, el gobierno tiene ahorita más de nueve mil millones de dólares, de los cuales la mitad corresponden justamente a recursos del sector público que han sido puestos a disposición de la banca privada en bancos internacionales, en lugar de servir, por ejemplo, a través de la banca pública, como fueron hasta el dos mil dieciocho, no es cierto, mecanismos que apalanquen el crédito de la producción agrícola, de la producción pecuaria, de la producción pesquera, de la producción industrial, de la producción del turismo, de la generación de nuevas capacidades productivas, de la generación de nuevas plazas de trabajo. Economista, me gustaría preguntarle sobre lo que dijo justamente hace unos días el ministro de finanzas, Pablo Arosemena, cuando le tocaron el tema este de la condonación de deudas para los deudores de la banca pública, él dijo que si se condenaba, se condonaba una deuda de diez mil dólares, eso podría ser peculado bancario, y no es lo mismo condonar una deuda de tres mil dólares o diez mil dólares, que también podría implicar o caer en ese mismo error de que vaya a ser un peculado bancario. No, no, insisto, eso es parte de toda una campaña de propaganda política, ¿no? Es decir, sin duda que hay una normativa jurídica que está siendo irrespetada, por ejemplo, con la mal llamada ley de desarrollo, con la reforma tributaria, en la propia disposición de millones a las grandes empresas. Si usted se pone a ver, por ejemplo, ahorita en la lista de los deudores del SRI, ¿no es cierto?, hay una deuda en firme, es decir, una vez que ya pasaron varios juicios de mil novecientos millones. Esos mil novecientos millones son parte, son la parte que puede ser reclamada, el gobierno no está cobrando, ¿no es cierto?, y que forman parte de más de cuatro mil millones de deuda, o sea, de pagos de impuestos que se habían acumulado después de la condonación de deudas que habían hecho con la ley de fomento productivo del año dos mil dieciocho, que también sumaron cuatro mil millones de dólares, muchos de ellos ya en firme, como estos mil novecientos millones de dólares que estoy hablando. Si estamos hablando de hartísima plata, ahorita, por ejemplo, una buena parte de las necesidades de financiamiento del país, con este presupuesto tacaño que hace el gobierno, con este presupuesto de estrangulamiento de la economía con el que insiste el gobierno de Lazo, se necesitan de todas maneras nueve mil millones de dólares de deuda adicional. ¿Para qué se va a necesitar? No se necesitaría esa deuda si se cobraran esos mil novecientos millones de dólares, por ejemplo. Si no se hacen esos regalos brutales de dos mil millones de dólares que ya estuvieron anidados en la en la ley de en la reforma tributaria de noviembre del dos mil veintiuno. Si es que no se incluyen, por ejemplo, esto que llaman los el gasto fiscal, no con la mojicatería de algunos técnicos. Cuando se trata de los subsidios, por ejemplo, los mal llamados subsidios de los combustibles, eso sí es malo, porque favorecen a los sectores populares. Pero cuando se trata de de dar subsidios a los ricachotes, ahí se habla de gasto fiscal en la en el en el en las estadísticas fiscales que presenta el gobierno, resulta ser que en el dos mil veintiuno hubieron seis mil trescientos millones de dólares de gasto fiscal, o sea, de subsidios a los ricos. Si usted suma los dos mil que se dejaron de cobrar, más los mil novecientos que no han cobrado de deuda en firme que tienen que hacer con el gobierno, estamos cerca de de cuatro mil, más los seis mil trescientos, ya estamos más de diez mil, no haría falta recurrir a nueve mil millones de deuda adicional que están contempladas en la reforma presupuestaria. ¿Quién sale beneficiado de todo de todo esto? ¿Quién sale beneficiado de que no se utilicen más de nueve mil millones de dólares que están en en la reserva internacional en bancos extranjeros? Pues los deudores, los los acreedores ecuatorianos que son en muchos casos amigos del propio gobierno, son los propios bancos, los propios los propios magnates ecuatorianos que tienen su plata afuera y que le prestan al gobierno. Entonces necesitamos transformar la economía del país, plata existe, lo que es más importante, no es cierto, la voluntad de los ecuatorianos de tener una vida decente, de continuar con un compromiso de de convivencia pacífica, de ver hacia adelante, defendiendo la economía de la de la familia, de la comunidad en paz, no es cierto, está ahí, con gente con ganas de trabajar, con ganas de superarse, pero la política económica neoliberal del gobierno se empeña en generar una cantidad de trampas que le jalan a la gente hacia abajo, que le hunden, que deprimen la economía, y que deprimen también al ciudadano común y corriente. Economista, con todos estos antecedentes que usted ha expuesto, y con obviamente el presupuesto que más o menos se avizora para este 2023, ¿cómo podríamos ver la economía del país en este nuevo año que viene? Digamos que se va a mantener igual, va a haber una declinación, ¿cómo podemos analizar? Muy doloroso, muy doloroso, lo que se viene es muy doloroso y de manera totalmente innecesaria. Se está creando una nueva trampa de la deuda externa, y recuérdese todo el algastar acción, con la misma, con la misma tecnología, ¿no es cierto?, de la posverdad, de los fake news, de la posverdad con la que nos bombardearon ideológicamente en esta cuestión de que todos los que no estábamos de acuerdo con el neoliberalismo éramos corruptos, entonces, así mismo, ¿no es cierto?, crearon esta situación de que había habido un sobreendeudamiento. Resulta ser que ahora se duplicó la deuda externa, y la pregunta es, ¿dónde está esa plata? Porque de acuerdo al código orgánico de planificación y finanzas públicas, solamente podía haber deuda externa para obra pública. ¿Dónde está esa obra pública? Si yo les insisto, en el 2021, ¿no es cierto?, no se llega ni a 200 millones de dólares de inversión. Cuando en la época de Correa, en la época perdida, de los corruptos, de los narcotraficantes, terroristas, comunistas, catrochavistas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, se tuvieron hasta 16, hasta 14 mil millones de inversión por año. Niveles de inversión importantísimas que el país necesita justamente para generar el salto, el salto cualitativo en las capacidades de producción ante un siglo XXI, con una revolución científica y tecnológica que no para. A nivel mundial, no hay país que no se esté levantando en sus propios pies tratando de incursionar con ciertas tecnologías, al menos en algún nicho de mercado, con un proyecto hacia el futuro, excepto el país. El Ecuador, el único proyecto que tiene a futuro, no es cierto, es albergar al blanqueo de capital. Ese es el proyecto que tiene el banquero del Banco de Guayaquil. Ese es el proyecto que tiene el Fondo Monetario Internacional. Economista, justamente tomando en consideración lo que usted dice, ¿no? Y hablamos de lo que le espera al país, y del Fondo Monetario Internacional, que sin duda alguna, pues nos tiene el cuello. En octubre de este año, el ministro de Economía viajó a reunirse con la directora del Fondo Monetario Internacional, entre ellos indicaba que Ecuador efectivamente ha estado muy ajustado a sus políticas y que vendría en diciembre, posiblemente ya un desembolso de 700 millones y el acuerdo firmado por 4.600, un poquito más aproximadamente, se cerraría. Con esto habríamos cumplido el acuerdo del año 2020. ¿En qué debería invertirse ese dinero? En el caso de que llegue para ya cerrar. Es el 2019 y el Fondo Monetario Internacional se ha especializado en provocar estas trampas. Sabe perfectamente que nada de esto resulta. Sabe que estas cuentas no pueden cansar, porque lo que hacen es estangular la economía, están atrofiando los multiplicadores del gasto público, al reducir el gasto público, al reducir la inversión pública, lo que se está es generando menos demanda en el sector privado, menos capacidad productiva en el sector privado, y lo que es más importante, que lo vamos a hacer un momentito, menos liquidez en el sector privado. Así es que lo que se está es matando, o sea, se está achicando el tamaño de la torta. Por eso es que el rato de los ratos, por más recortes que hayan por el lado del gasto, tampoco se logra recaudar lo suficiente por el lado de los impuestos, porque el tamaño de la torta se achica, o sea, la base fiscal se achica, y por más que se aumente la tasa, la tasa nominal de, 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 de imposición de impuestos, ¿no es cierto?, que lo hacen básicamente para castigar a los sectores populares, a los sectores medios, a la pequeña y mediana empresa, nunca se logra recaudar lo suficiente para llenar de hueco. Entonces, lo que estábamos hablando hace un momentito, de qué sirve que nos carguen, como con la reforma tributaria nos están cargando a los sectores medios, un aumento en los pagos, una reducción de las exoneraciones, una eliminación de una serie de, 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 de espacios fiscales que teníamos, de oxígeno fiscal que teníamos, si al final del día les cogen y les condonan a los grandes empresarios de esta plata. Entonces, yo le digo, con el propio Fondo Monetario Internacional, fruto de una iniciativa que tuvimos nosotros en el dos mil ocho, en las Naciones Unidas, logramos desenterrar, o sea, fue iniciativa del Ecuador, que logró triunfar a nivel internacional. En la Asamblea General de Naciones Unidas, logramos desenterrar los derechos especiales de giro, que es un dinero electrónico que lo emite, lo emite el Fondo Monetario Internacional, pero que no le gusta hacerlo porque no puede imponer el chantaje con el que normalmente se maneja. Y desenterramos algo que estaba, estos derechos especiales de giro que estaban sepultados en el olvido durante cuarenta años. Se hizo una emisión en el dos mil nueve, y la siguiente se la hizo en el dos mil veintiuno por, por el efecto de la pandemia, y al Ecuador le le correspondió cuatro, novecientos cincuenta y dos millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? En la banca internacional, vaya a ver en Suiza, vaya a ver en Londres, ¿no es cierto? Precisamente como eh va colateral, ¿no es cierto? Como cash colateral de los negocios que tiene la banca privada, o sea, como parte de la caja chica que en la que se ha convertido la reserva monetaria internacional a favor de la banca privada. La banca privada ya no tiene que responder con su capital, con sus inversiones, eh, a los depósitos de los ahorristas, sino que tiene como primera relación en la reserva monetaria internacional esos recursos del pueblo ecuatoriano. Así es que mire, es inclusive, si es que el Fondo Monetario Internacional soltara esa plata, ¿no es cierto? Tendríamos el problema de que la política económica favorece solamente a una élite especulativa, y no tiene ningún interés en promover la producción y el empleo. Ahorita mismo, con los nueve mil y pico millones de dólares que tiene el Banco Central en la en las reservas internacionales, podrían destinarse, diga usted, unos dos mil millones, unos cinco mil millones, y con esos cinco mil millones de crédito a través de la banca pública, podría tranquilamente apalancarse unos cincuenta mil millones de dólares en crédito productivo, para que lo hagan los gobiernos seccionales en obra pública, para que haga la Corporación Financiera Nacional, el Banco Pan Ecuador, el Banco de Fomento, para que lo hagan a través, por ejemplo, de los, el, el, las cooperativas, ¿no es cierto?, la economía popular y solidaria, a través de múltiples mecanismos, no con la demagogia de, de las condonaciones indiscriminadas, no con la demagogia de los créditos a treinta años, al uno por ciento de interés, que favorece solamente a su grupo, ¿no es cierto?, sino al contrario, estableciendo mecanismos sostenibles, técnicos, que garanticen que la gente que verdaderamente quiere trabajar, que generan, generalmente, generalmente quiere generar capacidades de que el país salga adelante, pueda desplegar su iniciativa y su creatividad. Así las cosas no están funcionando, al contrario, la señal clarísima que está dando el gobierno es, métase a especular, póngase pirata y este es su gobierno, póngase las pilas, ¿no es cierto?, y aquí está esperándole su chequecito. Eso es lo que dice, como bien decía el compañero, ¿no es cierto?, hace un momentito, la, el rubro que dice dos mil quinientos millones de dólares de los que nos imponen arbitrajes internacionales. Es lo que dice, por ejemplo, el tema del Banco del Pacífico, que ya le ponen en la preforma presupuestaria que el Banco del Pacífico va a costar mil millones. ¿Cómo así? Pues eso todavía tiene que, todavía tiene que negociarse, como tiene que negociar también los laudos arbitrales, en el caso de que tenga que pagárselos, hay que negociarlos, pero si usted ya dice de antemano que aquí están guardaditos dos mil quinientos millones, ¿qué va a negociar? Si usted ya dice que en la preforma presupuestaria se va a asumir que el, 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 la venta del Banco del Pacífico van a ser mil y piquitos millones, ¿no es cierto?, ¿para qué va a ofrecer más, pues? Cuando además, y eso hay que tener, el país tiene que estar muy vigilante, porque eh, se han ido generando en el Banco del Pacífico provisiones de incobrables, que a principios del año, él estaba en cuatrocientos millones. Economista, ¿y por qué? El Banco del Pacífico, el Banco del Pacífico lleva cuatrocientos millones guardaditos en el bolsillo. Economista. De los mil millones, y usted está pagando por adelantado los cuatrocientos, no reciben ni los seiscientos. ¿Por qué el gobierno, dentro de la venta del Banco del Pacífico, en, 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 en las reglas que ponen? Le ponen un sigilo de quince años. Es absolutamente inconstitucional, es absolutamente ilegal, es claramente, ¿no es cierto?, es claramente una opacidad creada artificialmente para proteger el negociado. Aquí lo que el país tiene que exigir para evitar todas estas situaciones, cuando el propio presidente de la república, personalmente, cuando el Banco del Guayaquil, a quien él se pertenece, ha expresado de manera sistemática durante muchísimo tiempo su interés en hacerse del Banco del Pacífico, por una elemental norma de decencia, deberían abstenerse de hacer cualquier tipo de transacción. El país tiene que exigir que tanto el Banco del Pacífico, como el oleoducto de crudos pesados, que ya también este próximo año tiene que pasar sin costo alguno para el Estado, a manos del Estado, tiene que dejar de ser privado para pasar, de acuerdo al contrato que firmaron hace treinta años, tiene que pasar al Estado, ¿cierto?, todo eso vaya como parte de pago de la deuda que tiene el gobierno con el IES, con una administración independiente, para que también ahí no no hayan manejos politiqueros irresponsables, un manejo independiente como tuvo durante estos veinte años del Banco del Pacífico. Así que garanticemos esa situación, garanticemos que el Banco del Pacífico funcione, que el Banco del Estado funcione, que el Banco de Ecuador funcione, que la corporación financiera funcione, y que se haga una estrategia técnica, una estrategia lúcida, para replantear, para relanzar la producción en el país. Hay recursos suficientes que se pueden apalancar, mire, a finales del año, a mediados del año dos mil dieciocho, ¿no es cierto?, antes de que venga esta mala dada ley de defensa de la dolarización, que le obligó a revertir esa situación, la banca pública tenía más de nueve mil millones de dólares de préstamos del Banco Central, y con eso le multiplicaba, le multiplicaba en obra pública, le multiplicaba en crédito, le multiplicaba en crédito productivo, en empleo, nuevos proyectos, etcétera. Y le obligaron con la mal llamada ley de defensa de la dolarización a que pague de urgencia, o sea, les estrangularon a la banca, a la banca pública, para que acompañe el estrangulamiento que estaban haciendo a través de la política fiscal, y tuvieron que pagar en un año ocho mil millones de dólares. Pues al contrario, lo que hay que hacer es ahorita inyectar recursos, inyectar liquidez de manera técnica y sostenible, para que el país pueda volver a producir. Las condiciones que se vienen a nivel internacional son terribles, porque van a subir más las tasas de interés internacionales, porque este gobierno, no es cierto, a diferencia del gobierno Castro Comunista de Correa, que llegó a tener un riesgo país de trescientos cincuenta puntos, o sea, que podía endeudarse tanto el sector público como el sector privado, en niveles del tres al cuatro por ciento, ahora tienen un riesgo país de dieciséis mil, de mil seiscientos, de mil novecientos puntos, o sea, que la tasa de interés al que puede acceder tanto el sector público como el sector privado, debería estar en el más del veinte por ciento. Entonces, al contrario, lo que hay que hacer es generar una situación que permita relanzar la producción interna, que no nos obligue a depender más de las importaciones. Este gobierno también es manejado por los importadores en perjuicio de la producción nacional, sino pregunte a los arroceros, pregunte a los paperos, pregunte a los solleros, pregunte a los productores de maíz duro, pregunte a los productores de leche. Como la víspera, ¿no es cierto?, de la cosecha, como la víspera de que haya movimientos importantes en los ciclos productivos, el gobierno coge y permite que se ingresen importaciones, además, con economías de como Colombia y la de Colombia y la de Perú, que en cualquier momento devalúan ante un dólar por la situación internacional, cada vez más caro, cada vez más sobrevaluado, lo cual coloca la estructura de costos del país en una situación imposible. Necesitamos, necesitamos sacudirnos, esto no es un problema de gobiernistas, de antigobiernistas, a nivel de la sociedad en su conjunto, tiene que separarse la ideología frente a los desafíos enormes que se vienen encima. Y mire, buena parte de las exportaciones, por ejemplo, el 25% del banano va hacia Rusia, y ahora en la política servil que tiene, en la política exterior servil que tiene el gobierno, nos metemos de cabeza en una bronca en contra de Rusia, nos metemos de una manera irresponsable también a ser parte de los mecanismos de las sanciones. El 40% de las flores van hacia esa zona, 200 millones de dólares de exportaciones de camarón van hacia esa zona. Pero además, por otro lado, el 45% de los fertilizantes vienen desde ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y eso no acaba acá, porque en la estrategia geopolítica de esta nueva guerra fría, ¿no es cierto? Al imperio, al eje angloamericano, le interesa realmente también generar conflicto con China. Y todas las exportaciones y todas las importaciones que tenemos con China, ¿cómo las solventamos? Entonces, mire, tanto la política exterior, como la política fiscal, como la política crediticia, como la política de empleo, como la política con además que todo esto va a grabarse con los tratados de libre comercio y los y y el fomento a los arbitrajes que de manera tan antipatriótica, tan traicionera, los intereses nacionales de este gobierno ha venido lanzando, ¿no es cierto? Lo que hacen es plantear una situación de insostenibilidad en la balanza de pagos, pero también un problema de insostenibilidad en el aparato productivo del país. El próximo año, el año dos mil veintitrés, va a tener una situación internacional muy grave, no solamente por el conflicto específico y por las zonas directamente afectadas por las sanciones, sino por el efecto boomerang que tiene, por ejemplo, esas sanciones sobre la propia Europa. No son solamente las exportaciones, las importaciones que tenemos con Rusia o eventualmente con China, sino el efecto que esto, ¿no es cierto? El efecto no considerado, entre comillas, porque hay ganadores también en esta situación, así sean socios íntimos, en términos de la ruina inmediata de la economía europea. El año dos mil veintitrés va a ser un año muy duro para Europa y nuestras exportaciones son postres, con excepción tal vez del petróleo, en el cual estamos en una situación en la que la capacidad productiva no está respondiendo, esta duplicación de la producción petrolera que pedía el presidente Lazo, no solamente que no se ha cumplido, sino que se ha bajado de lo que se estaba produciendo hace hace año y medio, ¿no es cierto? Y entre otras cosas por el estrangulamiento fiscal que se le ha hecho a Petro Ecuador. Entonces, lo que necesitamos es, al contrario, generar una capacidad de oferta que esté adecuada, ¿no es cierto?, a las condiciones internacionales, pero que también ubique la posibilidad de relanzar la economía doméstica como sustitución, como compensación, también ante esas previsibles bajas que vamos a tener en el escenario internacional. Economista. Muy difíciles, temas muy cercanos a lo que fue la, 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 con esto acabo, gracias. Eh, temas muy cercanos a lo que fue la trampa de la deuda externa, que significaron veinticinco años de crecimiento para el país. Es necesario pensar con cabeza fría, es necesario pensar sin ideología, cuáles son las medidas técnicas que permitirían que el país se prepare para un momento muy difícil, para una trampa, que no es un tema técnico neutral, sino que está siendo programada por los banqueros internacionales, y que eh, eh, pongamos la mano en el corazón. Estamos en una situación de desregulación, con las leyes que he mencionado, que le ponen en una condición de vulnerabilidad al sistema financiero ecuatoriano, y a la dolarización mucho más inmediata. Muchas gracias, economista. La verdad que ha sido una entrevista bastante importante y valiosa. Espero que la gente la vea, los que no han estado conectados, para que saquen conclusiones de la situación real que vive el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias al economista Pedro Paez, experto económico, hemos hablado de la coyuntura económica y también la política. Así es, mi querido Jaime, un poco analizando la política económica, fiscal, monetaria, incluso hasta internacional, de lo que vive en los actuales momentos nuestro país, y hacia dónde nos está llevando este gobierno, ¿no? Tratando un poco de figurar nuevas mejoras que podrían venirse a través de una consulta popular que realmente no aporta nada a la economía, y tampoco a los problemas tan graves de inseguridad que vivimos. Seguiremos iguales, Carla. Seguiremos iguales.